Tu Camaro No habrá nada que pueda detenerme Siempre te durará el amor que siento por ti Y aunque te encuentres lejos, siempre estás aquí En mis noches, en mis fantasías En mis sueños también, en mis días Siempre estás aquí En mi mente, no puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo, corre por mis penas Te juro me siento feliz Y voy a jurar ante Dios Que voy a quererte Hasta que la muerte un día nos separe Y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte No quiero ni pensar que sería de mí Si llegara a faltar el amor que me das No habrá noche sin luz No habrá día sin sol No podrían salir Si un día me faltas tú No olvidaré cambiar mi pensamiento Porque ninguna puede reemplazarte Tú eres lo mejor que Dios mandó para mí Sí, contigo, contigo Contigo este mundo es diferente Ya las cosas se tornan más bonitas Si te tengo Si te tengo Si estás a mi lado No podría vivir Si me faltas tú No puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Corre por mis penas Te juro me siento feliz Y voy a curar ante Dios Y voy a quererte Hasta que la muerte un día nos separe Y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte Voy a amarte Y allá también Voy a amarte